¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! El supremo liripo asesino El trentino es muy pesado, baby Enciende la llave a tu salida Por si andas perdida Me mata desde arriba Me hagan sin sentir atrevida ¿Quieres hacerlo? Juntas tu cuerpo Y ya no fijas más Conozco bien, también sé muy bien lo que das Si me calienta, no te eches pa' atrás Y deja que te devore Tú vas a hacer que me enamores Supongo que la llevo al hombro La con tu red, mi bolito se ve fondo Justo el cabueco Te aderechando No comas mierda Hacernos calles que ordenan La misma batalla Siempre que me tiras, vamos así, nunca falla Se lo mueve la arena en la orilla y en la calla Pa' que nunca se olvide Es un chapatito de valla Tú me sientes No quiero preguntarte nada más por hoy Y solo espero que me digas la verdad De la situación Te pones bellaca Cuando suena mi canción, pri, papa, vamos a darle duro Duro pa' que se sienta Te lo pongo bien claro pa' que claro lo entienda Voy a darte duro pa' que no te arrepientas En la noche fría Sé que mi nombre mienta Tu santo de julio Te da sincredida No pasa con vencerme Tienes que verme Solo comien su resuelta De pasarla bien cuando empieces a conocerme Le voy a darte duro pa' que no te arrepientas En la noche fría Sé que mi nombre mienta Tu santo de julio Te da sincredida No pasa con vencerme Tienes que verme Solo comien su resuelta De pasarla bien cuando empieces a conocerme Pedí que mi amor no lejos que la brisa no siga Porque yo te encontré, pa' cantar más perdida Amiga, yo voy a darte lo que pida Pa' tratarte de ser especial en tu vida Hoy tanta suerte, quiero iluminarte Yo no voy a darte, no voy a zaparte Olvidarás estos tiempos Debes solo besarme, pero vas a la gente y no miedo Tome por sorpresa, mi anestesia son sus labios Semona bien loca cuando me escucha en la radio Me cuento bien, afíname la calma Me va a te traigo boca porque no lo desalma Por lo rápido que suena el alarma Antes que me reviente, vamos a ver si me salga Nunca pueden con este monte Santi dice Ellos lo saben que no están en este nivel Añasco DJ